¿Por qué hay tantos cúmulos de basura en Sabana Perdida y en algunos puntos del municipio de Santo Domingo? Sí, mira, hemos notado que en las últimas semanas ha incrementado un poco el cúmulo de basura. Le estamos pidiendo un informe a la compañía de colectora de basura por qué sucede eso. La ruta que yo transito la siento un poco mejor. Era el centro del municipio, la hermana Mirabal. Y sí, hay un problemita en Guaricano, porque a primera hora yo encuentro a Guaricano limpio. Pero qué sucede, parece que durante la salida de los ciudadanos, en la hora laborable, aprovechan y hacen otra sacada de basura. Los caminos pasan temprano, limpian, pero parece que hay que hacer algunos reajustes de la compañía. Porque entre 8 y 9 de la mañana parece que vuelve el cúmulo de basura. Le daremos una supervisión y le pediremos a la compañía que haga más eficiente el recogido de la basura. Libertero de Duqueza, que ha generado, generó mucha opinión en el pasado año. ¿Cree usted que deba ya ser licitado? Sí, mira, eso ha sido un gran dolor de cabeza, no tan solo para nuestro ayuntamiento, sino para Grasanto Domingo. En ese sentido, fue una preocupación y el destino final de todos los desechos sólidos. Sabemos que aunque estamos ministrando de manera provisional, ya se debe salir una salida definitiva al vertedero. Para la tranquilidad de nuestro alcalde, de nuestra administración y de los demás cívicos. Porque sabemos que tenemos algunas debilidades. Actualmente está operando a todas capacidades, no hay tapones. Estamos recibiendo más de lo acostumbrado, camiones de basura. Pero sí debe pasar a la administración ya de alguien privado. Porque es una carga, por lo tanto, tiene una gran responsabilidad. Y tú sabes que hay una cultura de las compañías privadas a minimizar los costos y eficientizar. Y es una debilidad de todas las instituciones, no de las mías. O sea, lo público es público. En su gestión se han notado como muy lento los procesos. Inclusive el presupuesto no fue aprobado el pasado año, para este año, sino este año. Se ha sentido como muy lento. ¿Qué está pasando? Sí, mira, teníamos mucho trabajo atrasado. Y hemos estado organizando muchas comisiones pendientes de trabajo. De aquí, trabajo atrasado. Gracias a Dios hemos ido cumpliendo. El presupuesto, a pesar de que no fue aprobado en el tiempo, en el 2013. Pero sí lo logramos, antes del cumplimiento de la ley, antes del día 15 de enero. Fue mucha hora de trabajo, de consensuar el presupuesto. De equilibrar las inversiones en las diferentes áreas, en las diferentes regiones. Guaricanos, Villameya. Pero a partir de ahora creo que nosotros mejoraremos las sesiones. Y la sentiremos un mayor beneficio del municipio.